¡Vaya sorpresa que nos llevamos al viajar en la máquina del tiempo a los años 60! Ahí bailamos y nos conocimos al brother y a la flower, pero logramos descubrir al abuelo de Avaro negociando la máquina del tiempo con quien creen. Teníamos poco tiempo para regresar y no quedar atrapados en esa época, pero Ángel tuvo que buscar a Neto cuando el anillo verde se estaba desapareciendo. ¡Vaya! ¡Vámonos a volar! Solo es tu sartén y tú no quieras volar. Si nunca te esperamos, tú no más sincera. ¡Ven, yo te invito a ver la luz! ¡Vamos, que lloras del final! ¡Ya vamos, que lloras del final! ¡Ven, yo te invito a ver la luz! 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 Bueno, a breve... Pues ya está preparada. ¡Me siento como astronauta que va a ir al espacio! ¡Vámonos! ¿Listos? ¡Sí! ¡Listos! ¡Apúntate! ¡Apúntate! ¡Guau! ¡Muestra ropa cambió! Parecimos fotografías antiguas. ¡Esta es la puerta del cronocono! Y cuando está funcionando, podemos regresar. Pero recuerden, no podemos llegar tarde ni siquiera un segundo. Oigan, miren, hasta la patineta de Ángel cambió. Sí, miren, todo cambió. Eso quiere decir que cuando algo entra al cronocono, se modifica. ¿Recuerdan cuando apenas íbamos a entrar? ¿Que recibimos un baño de energía? Sí. ¡Eso es lo que hace que se transformen las cosas! Bueno, pues vámonos. ¡Vamos! No sabía que ibas a venir, gente. Vine para que hablemos de mi hija. Quiero que me digas con toda sinceridad si de verdad estás enamorado de otra mujer. Quiero ser franco contigo. Me preocupa mucho mi hija. Está enamorada de ti. No quiero verla sufrir. Sobre todo, no quiero que regrese esa vida frívola. Tan llena de falsedades. No sabe lo diferente que la veo desde que se acercó a ti. Me alegra haberla ayudado, gente. Pero no puedo forzarme a sentir por ella algo que no... algo que no siento. No, no. No te pido que lo hagas. Pero si por lo menos pudieras mantener su ilusión un tiempo mientras ella sigue madurando, quizá con el tiempo... Esa es una solución muy cruel para Fabi, Ken. Yo jamás le haría una cosa así. Ven, yo te invito a volar. Vamos tú y yo. Ven, yo te invito a volar. Ay, soy un tonto. No, no digas eso, Ken. Eres un padre preocupado por su hija, que es muy distinto. Es probable que de estar en tu lugar yo también hubiera hecho lo mismo. Gracias por ser tan comprensivo. Ahora dime, como amigos, ¿estás enamorado de otra mujer? Siento algo muy especial por Flor, la maestra de Violeta. ¿Estás seguro que vamos a ganar la demanda? Bueno, 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 el 99% positivo. Bueno, ¿y el uno que falta qué? Eh, ni modo, ni modo. Cuando así es, siempre hay una posibilidad de perder, pero vale la pena hacer la lucha. Además, no te va a costar mucho más dinero del que ya invertiste. Está bien, hay que seguir. Ni modo. Avarito, Avarito, espérate de ahí y vente a descansar aquí conmigo. Y vente, siéntate aquí, amigo. Malrostrito, te recuerdo que nuestro socio Avaro tiene que llegar en buen estado al día que ganemos. Si no, olvídate de todo. ¡Guau, son carros viejos! Para nosotros sí, pero para esta época no, sí son nuevos. Oigan, vengan para acá. Este muchacho se me hace muy conocido. Es imposible. Si lo conocías en nuestra época, tendría 35 años más. No, pero es que yo lo recuerdo así como está. Sí, en el disco de tu abuelita. ¡Es cierto! Es el cantante que escuchamos hace unos días. Sí, es cierto. Oigan, y por lo que parece, se va a presentar hoy. Y según mis cálculos, falta media hora. Sí, pero lo malo es que no sabemos dónde está el salón, hombre. Bueno, Avarito, beso. ¡Oiga, oiga! Oiga, ¿no saben dónde está ese salón? ¿Cómo? ¿No saben dónde queda el salón, el reloj? No. ¡Cara! No son de aquí, ¿verdad? Pues no. No, no son de aquí. Claro que no. Si fueran de esa ciudad, por supuesto que lo sabrían. Este es uno de los lugares más importantes para ese tipo de música. ¡El rock and roll! Pero vengan, yo voy por ese rumbo. Paciencia, mal rostro. Paciencia. Porque sin paciencia te vas a volver loco. Va a llegar el día en que pueda recuperar todo lo que es perdido. Ahora lo importante es dejar que Chacán trabaje en la parte legal. Y luego a disfrutar de la riqueza. ¡Sí, eso es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué bonitas, qué bonitas hay aquí! ¿Qué? ¡No, no, te acerques! ¡Quírate de ahí! ¡No, no! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ves que es peligroso? ¡Quiero verlas! ¡Quiero verlas! ¡Eh, te puedes caer! ¡Égueme, égueme! ¡Mientras no ganemos el juicio, no te puede pasar nada! ¿Ah, de veras? ¿De veras? ¿En serio? ¡Claro, mi querido socio! ¡Tienes que cuidarte! ¡Que tengan suerte, eh! ¡Gracias! Gracias por acompañarnos, aunque sí estamos un poco lejos, ¿eh? No, y eso no estaba, ¿eh? Pero cuídense, porque una ciudad como esta no es lo mismo que Bella Florida, ¿eh? Ya vieron la distancia que recorrimos. ¡Sale! ¡Todo eso! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Qué bueno que se va a presentar aquí el brother! ¡Ay, pero quién sabe si guste! La verdad es que somos pocos los que lo seguimos, pero... ¡Ay, estoy seguro que en el año 2001 a nadie le va a importar ese tal brother! ¡Ay, claro que sí! Seguramente será el más famoso de todos los rockeros del país. ¡Ay, alucines, amiga! ¡Ya, Narciso! ¡Ya! ¡Ya, no! ¡Ya, no! Las tendrán hablando sobre la máquina. ¡Es una broma que ella! ¡Uy, bros! ¡Ya, bros! Eh, por favor, señor, cinco boletos. ¡Siete pesos! ¡Uy, está bien barato! ¡Yo pago! No sé en qué juego habrá sacado estas monedas, pero no son de verdad. Aquí se paga con dinero, no con jueguito. Además, ustedes no pueden pasar. Los niños no se admiten aquí. ¡El que sigue! ¡Ay, pero se... ¡El que sigue! ¡Ay, qué coraje! En nuestra época sí nos dejan entrar a los conciertos. ¡Claro! Nuestras monedas son del 2001 y aquí no sirven. Sí, pero ¿por qué la máquina no las cambió como nuestra ropa y la patineta de Ángel? ¡Ay, la luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! Lo que pasa es que las monedas no cambiaron porque estaban en la bolsa de Neto y ahí no les dio la luz, que cambia las cosas. Oigan, ¿y cuál pasó con mis boletas? Tampoco cambiaron, ¿por qué? ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! ¡Me moría de ganas de verlo actuar! Oigan, señor mal rostro, ¿qué, esta lamparita no funciona? No, hace años que no le cambio el foco. ¡Ah, pues es muy fácil! Pongo mi mano aquí y le doy la vuelta al foco así. ¡No, no, 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 no! ¡Deja ahí, deja ahí! Mejor yo lo hago. Te puede dar un toque, muchacho. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Me golpeaste! ¡Ay, mi rodilla! ¡Mi rodilla! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele mi rodilla! ¡Ay, mi rodilla! ¡Sería increíble ver cómo eran los conciertos antes! Son como ahora. ¿Ahora? ¡Ay, ya me hice bolas! Bueno, el caso es que sin dinero no vamos a entrar a ningún lado. Sí. Oye, Neto, ¿en tu mochila traes algo con el cual podamos disfrazarnos? Eh, traigo unas barbas y un bigote, pero son solo para mí. Bueno, bueno, pero aunque tuvieras para todos, yo no me voy a ver bien de barbas y de bigote. Ya sí, entramos nosotros cuatro y Violeta se queda afuera al fin y luego le contamos lo que pasa. No, o entramos todos o no entra nadie. ¡Ah, ya, ahora niña, ya! ¿Qué haces? Tengo una idea, venga. A ver, Neto, ¿qué, qué, qué planeas? A ver, mi niño, sentadito, acomódese, ¿eh? A ver, ahorita le traigo su tortita de jamón que me pidió. Su licuadito de plátano, ¿verdad? ¿Le pongo vainillita? Sí. ¿Sí? Ah, ¿y unas yemitas? Ajá, sí. Poquita azúcar. ¿Eh? Sí, sí. No, no se me canse, ¿eh? Ajá. No se me canse, ¿eh? No. No te muevas, no te muevas. ¿Qué, qué pasa? Ay, 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 ay. Bájate de ahí, bájate de ahí, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No, 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 para nada, para nada. El que se va a volver loco es usted. Es más, ya no te voy a tratar de usted. ¿Cómo la ves? Si me faltas al respeto, yo te voy a... A ver, pégame, pégame. Pégame, 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 a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Ya no me quieres golpear? ¿Qué acaso te da miedo que me pase algo y ya no puedas recuperar tu dinerito? ¿Te das cuenta, cara de cibio? Ay, ay. Desde este momento las cosas van a cambiar. Y mucho más de lo que imaginas. Si quieres ganar esa casa y su tesoro, vas a tener que aceptar que desde ahora el jefe soy yo. Está bien, sopilotón. ¿Tú ganas? No, 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 nada de sopilotón. Desde ahora para ti soy el señor sopilote. Ay, de acuerdo. Sí, de acuerdo, ¿qué? De acuerdo, ¿qué? De acuerdo, ¿qué? De acuerdo, señor sopilote. Sí. Así está mejor. Vamos a saludar a mi madre que ya debe estar preocupada por mí. ¿Qué? ¡Abre la puerta! Vamos, que estiras. ¡Socorro, socorro, socorro! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, niño? Nada, es que le hablo a mi hermana que se llama Socorro. ¡Ah, qué niño! Ya les dije que aquí no pueden entrar niños, así que ¡fuera! ¡Fuera, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡No me los dejes entrar! ¡Vayamos! ¡Vayamos, cabrón! ¿A poco quieren ver al brother? ¡Nos encantaría! No nos importa que estemos chiquitos, queremos verlo. ¿Sí? Pues entonces, a ver, tengo una idea. Tome, una cajita por acá. ¿Estás listo? ¿Listos? ¿Acá? Y a ver, síganme. Vengan. Vamos. Con cuidado. Vienen conmigo, ¿sí? Por favor, pasen. Vengamos con ella, ¿eh? Sí, venimos con ella. Estoy segura de que el ex de la maestrita va a armarle un escándalo en cuanto pueda. Bueno, pues por lo menos valió la pena el ridículo social que nos aventamos al meternos a su casa. Y no solo eso, Estefanía. Sí. Además, ya me enteré que mi papito se fue a hablar con Marcos para presionarlo. Hasta crees que un hombre como Marcos se va a dejar presionar tan fácil. Ajá. Bueno, cualquier ayuda es buena, ¿no? Lo importante es que Marcos crea que estoy loca por él. Y si mi papito se lo dice, pues mejor. ¿Qué? 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 Que mi papá nos vuelva a aflojar la lana como antes. Pues hay que pensar otras cosas. Déjame culubrar. Elucubrar. ¿Cuándo aprenderás a hablar? Eso, eso. Claro. ¡Claro! ¿Por qué no contratas un actor que se haga pasar así como de tu enamorado y ya está? Y ya te sacas esa idea de la cabeza, por lo que más quieras. Mira, Estefany. Marcos ha sido el único hombre que se ha atrevido a despreciarme. Y eso se lo voy a hacer pagar con la misma moneda. Así que cállate y volteate que ya me tienes alta con esa cara. Todo te tiembla y ni puedes caminar Ella sonríe y tú te quieres desmayar Te invitas a bailar, acepta ir Y no puedes tú creer Ahora es turno de que conozca al rey de Lucas Ahora ella es la que empieza a temblar Pues al verte bailar siente que va a estallar Solo era cosa de que empezarás a bailar Tus pies no pueden y ni quieren descansar Esta música te mueve sin parar Solo era cosa de que empezarás a bailar Yo creo que ya me voy a acostar, hija. Buenas noches. Y no se preocupe, Margarita. En cuanto regresen los niños, yo me encargo de hacerles de cena. Oye, Flor. ¿Sí? Mira. Mira, tú sabes el gusto que me da que estés aquí Pero desde hace unos días yo quería hacerte una pregunta Y bueno, la verdad no sé cómo hacerte la pregunta Porque es medio tonta La verdad yo no sé si no estás ya aburrida Entre dos viejas que se la pasan todo el tiempo peleando Y un grupo de niños locos ahí que se la pasan Juega para acá, juega para allá Y no, no nos hacen caso Ni a ti, ni a nadie Margarita, para mí es un placer todo esto Conocerla a usted Ver lo bien que se encuentra mi hijo Estar en este precioso pueblo lleno de flores Además, como ya le he contado En la ciudad no me espera nadie Eso es lo que más me preocupa, hija Porque es que todavía no puedo creer No, no, no puedo creer que una mujer tan guapa Tan buena como tú Oye, no, no tenga ni siquiera un pretendiente No sé, yo quisiera entender por qué alguien como tú O como mi hijo Marco Pues no acaban de encontrar a su pareja ideal ¿Por qué? Entonces, vamos, vamos Muy bien, Neto Neto, qué bien lo hacen, Neto Oigan, ¿te lo vieron? Sí, cómo va ¿Ya viste la controlada de mi Don Juan? Está padrísima ¿Nunca había visto algo así? Claro que no Me cuenta que lo que estoy viendo Ya no existe Estamos en el pasado Pero, ¿cómo puede ser que no exista? Y nosotros estamos aquí Ya acabamos en el tiempo Ya acabamos en el tiempo No entiendo Ya no entiendas Oigan, ¿quiere haberle controlada de si te puedo? Sí, 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 sí Está bien, pero no te metas en problemas No le ves a nadie por la máquina, ¿ok? Oigan, ¿por qué miras tanto a ese hombre? Es que se me hace que lo conozco de algún lado Estoy segura ¿En el presente? Ajá, por algo será Creo que...